Buenos días a todos y bienvenidos a This is the Police, capítulo 17 y volvemos a estar por aquí, un día más, empezando como siempre con los periódicos. Dice, los ciudadanos de más edad vacían todas las farmacias. Freiburg presciende de las fuentes de agua potable y paseo en bicicleta por el centro de la ciudad. Muy bonito todo, pero lo que me interesa realmente es esta notita de aquí. A ver qué dice. Ayuntamiento, muy mal. Mafia, muy mal. Comisaría, no lo sé. Puedes darle un consejo a alguien, pero no obligarlo a que lo siga. Puedes darle un consejo a alguien, pero no obligarlo a que lo siga. Es que no sé si esto me está diciendo lo mal que voy con todos en general. Es decir, el ayuntamiento me odia, la mafia me odia. Y que eso, que pasa, no lo sé, la verdad. Pero vamos a ir a trabajar, a ver si poco a poco le vamos pillando el truco a esto. Tengo una mañana bastante de mocos, pero no una mañana en plan de toda la mañana, sino... He pensado, hoy tengo que grabar el maravilloso Tales of the Police. Y han empezado a bajar los mocos. Han dicho, ahora chicos, y han bajado. Así que ya me perdonaréis. Pero bueno. Tengo un agotamiento, me cuesta andar en línea recta. Vete a casa. Vete a casa. Vete a casa. Y recuperaos ya. Copón. Parece mentira que aún sigamos así, ¿eh? Llevamos ya unos días normales. Conmigo de nuevo al frente de todo. A ver, que sepas que no estamos satisfechos con la eficiencia del departamento de policía de Fribourg. Vamos a recortar el presupuesto otra vez. Voy a saludar. A ver, hay que echar a alguien, tío. Hay que echar a alguien. A ver si me encantaría. Sería algo maravilloso. Pero bueno. Davis, eres el siguiente. Lo siento mucho, Davis. Me sabe muy mal que tengas que ir. Espero que me sepas. Perdonar. Nada, aquí podemos enviar a Delózar. Vale, tenemos dos posiciones. ¿Os acordáis? En el capítulo anterior estuvimos solucionando un caso, ¿vale? Que era el de este tío asesinado en medio de la calle. Bueno, atropellado en medio de la calle. Y voy a saludar otra vez. Me cago en los mocos, tío. De verdad, ¿eh? Hoy tienes que darme por culo a esta hora. Tienes toda la tarde, que no estaré grabando. ¿Puedes dejarme en paz ahora, por favor? Gracias. Bueno, eso. La atropella con fuga, ¿no? Dice, la última residencia conocida de William. Ah, que es, ¿no? El sitio este es la... Vale. Pero la información es de hace más de tres años. ¿Y después el otro? ¿Cuál era este? A ver, el lugar favorito de William. De William, con N. Para empinar el codo. Conoce a todos los parroquianos. Vale, pues vamos aquí. Vamos a con los dos mejores, que es un caso importante. Y los SWAT. Venga. Y para allá. Y tenemos aquí alteración del orden público. En el centro urbano. Acaba de llamar a un conductor de autobús. Para alertar de que un grupo de adolescentes corría por la calle. Arrojando piedras a los escaparates. El hombre ha intentado detenerlos. Pero lo único que ha conseguido es una pedrada en la cabeza. Vale, pues vamos a enviar a este. A Colésar y a Davies. Que está en su último día de servicio. Mucha suerte, Davies. Y a ver si vuelven esos. Y conseguimos... Conseguimos... Voy a sonar mi nariz. Vale, aquí tenemos el tema de alteración del orden público. Pues vamos a enviar dos más. Que es lo que podemos. Y joder, con los mocos de verdad. No paran de venirme ganas de estornudar muy fuertes. Bueno, finalmente ha sucedido. He estornudado. Al final del trabajo, Jack ha visto un espantapájaros con una daga en el ojo. En el mango está grabada la letra S. A ver, al salir del trabajo... Pero si estamos empezando el día. ¿Qué cojones viene esto? Ayer. ¿Te refieres a ayer? ¿Por qué no me lo dices ayer? ¿Por qué me lo dices ahora para liarme? ¿Eh? No sé. Letra S. Muy bien. Robo afueras. Otra vez un estornudo. ¡Qué asco! Robo afueras. Han desaparecido varios objetos en casa de Verónica Long. Objetos por valor de más de 10.000 dólares. Una amiga y yo estábamos pasando la velada juntas bebiendo vino. Y a Clara le dio porque nos probáramos mis joyas. Pasamos un buen rato poniéndonos anillos y collares. Probando combinaciones y luego lo guardamos todo en la caja. Mi amiga se fue de casa. Yo decidí volver a mirar mis joyas una vez más. Fue entonces cuando noté que faltaban cuatro anillos. Los tenía puestos hace literalmente una hora. Son muy caros y han sido de mi familia durante varias generaciones. Pues tendrá que esperar, querida, queridísima amiga. Esto podría ser un caso, tío, en vez de una emergencia, ¿sabes? Y enviar a los detectives. Bueno, hasta que no vuelvan mis policías, pues no puedo enviarte mucho. A ver, tenemos el atropello con fuga. Que hemos atrapado al asesino. Perfecto, del caso. Así que todo solucionado. Caso cerrado, han podido arrestar a los sospechosos. Y ya nos vamos para casa. Y después tenemos el orden de alteración público. Que hemos tenido que enviar refuerzos. Todo perfecto. Maravilloso. Pues todos para casa. Y ahora que lleguen todos, pues vamos a enviar aquí en el robo este. Ah, agentes, ¿vale? Vamos a enviar a Colésar, a Tal, Blim, Blum. Adelante, caballeros. A ver qué encontráis. Y aquí en comisaría, ¿qué tenemos? Mercado Laboral. Tenemos una plaza libre. ¿Dónde? Es porque murió alguien, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Alguien murió en el capital anterior? ¿Verdad que sí? Sí, borracho, ¿verdad? No me acuerdo el nombre, pero sí murió alguien borracho. Vale. ¿Por qué me mueve la cámara? No me muevas esto. Vale, pues necesitamos uno en el turno B, ¿vale? Vamos a enviar a Chloe al turno B. Perfecto. Maravilloso. Pendiente. Algo extraño. Esto del espantapájaros. Aquí tenemos todo el... En general todo... Todo el historial de cosas que han ido sucediendo a la comisaría. ¿Y el ayuntamiento podemos pedir algo? No. Vale. Voy a asolarme la nariz 15 veces más hoy. Listo. Tenemos un amenazo de suicidio en el teatro Sófocles. A ver. Ha llamado a un director de teatro para denunciar que una de las jóvenes bailarinas se había encerrado en su camerino y no respondía a los golpes de la puerta. No tengo fuerza para echar la puerta abajo y me temo que la chica haya hecho alguna tontería. Me disgustó mucho al saber que no formará parte del reparto principal en el próximo estreno. Pues vamos a enviar a Hunter y a Maza. O a Maza. Y a ver qué sacan ahí en claro de esto. A ver. La policía ha llegado a la residencia de Clara Long. Su marido abre la puerta y ella al ver a la policía sale corriendo por el pasillo aunque luego vuelve y se sienta en el sofá. ¿Quién es Clara Long? ¿La tipa con la que se estaba probando joyas? ¿La propietaria? ¿O la propietaria de las joyas? No sé hablar. Pedir un té e interrogar tranquilamente a la pareja. Ordenar a la mujer que saque inmediatamente todo lo robado. Vale. Es la mujer que se estuvo probando joyas con la propietaria de las joyas y después se fue. Y después la propietaria de las joyas dijo me faltan joyas. O sea que estamos en casa de la supuesta ladrona. Habler. Hablar del partido de ayer con el marido no está mal. Pero pedir un té e interrogar tranquilamente a la pareja. Pues ha ido y después ha vuelto ¿no? En plan la estoy cagando. Bueno hemos sacado todas las joyas. Todo solucionado. Volvemos para casa con las joyas. Vale. Tenemos aquí la misión de la mafia. Jack hoy tenemos algo en joyería Sardius. Atento Didac. A las 19. No nos interesa que se colen policías en la fiesta. Creo que con 1000 bastará. Una joyería ¿eh? Contrabando. Esto no es la joyería. Vamos con ello. Puerto. Los agentes portuarios abrieron un contenedor y en vez de cemento como constaba en los documentos encontraron cajas de alcohol muy poco habitual y muy caro. Poco después un 4x4 se acercó al lugar y salieron 3 hombres armados. Se oyeron gritos y disparos. Y puedo enviar un montón de policías que ahora mismo no tengo así que vamos a esperar a que vuelvan. Menos Hunter y Maza. El resto podremos enviarlos ahí. Van los SWAT obviamente. Así que a ver si vuelven. Perfecto. Y esta gente no... No. Tenemos el informe ya. Perfecto. No necesitan... Vale. Era una falsa arma. No necesitan refuerzos. Nuestra agentes derribaron la puerta y vieron que la bailarina simplemente se había quedado dormida. Vale. Solamente por drogas. Pero bueno. Bueno. No soy nadie para decir nada. Vale. Vamos a enviar a todo Dios que podamos. Vale. Y seguramente nos pedirán refuerzos pero solo nos queda Hunter y Maza. O sea que... Bueno. Tenemos la comisaría vendida ahora mismo. A ver. Que eran las 19 ¿verdad? Lo de la joyería. No vamos a enviar a nadie ¿ves? Romo. Joyería Sardius. A ver que dice. Los guardias de la joyería han detenido a un hombre que disimuladamente se había metido en el bolsillo del collar y... En el bolsillo. Perdón. Un collar y varios anillos de oro. El muy sinvergüenza se hace el ofendido y se niega a vacilar... A vaciar... Joder. Sus bolsillos. Ha dicho el jefe de seguridad del local. Eh... Vengan y resuélvanlo ustedes. No podemos. Lo siento caballero. Más que nada porque no tengo policías. Bueno. Ahora sí. Más que nada porque están tomando el café. Ahora no pueden ir. No. Esta vez no voy a enviar a nadie. A ver que pasa. Vale. Enviamos refuerzos. Ajante de llamaza a ver que ocurre. Quizás me los matan a todos. Vale. Tenemos dos mensajes. Uno. El robo. El informe. Que obviamente el infractor ha oído. Pero después tenemos aquí... Eh... Las gracias ¿no? De Christopher. Gracias por hacer lo que te pedimos. Aquí está la cantidad acordada. Me da mil. Atraco a mano armada. Tenemos el atraco en una boutique. Ahora mismo no tenemos agentes disponibles. Así que se joden y bailan. A ver. Contrabando. Informe. ¿Qué tenemos? Fractor atrapado. Urgentes y lesos. Y civiles y lesos. Perfecto. Pues todo el mundo con puntos. Y volvemos para casa. Venga. Vale. Tenemos los mensajes de atropello con fuga. Vale. Hostia. ¿Otro atropello? Ya hicimos uno ¿eh? De atropello. Vale. O era un tirote. No me acuerdo. Investigación abierta. Vale. Después lo miramos ¿eh? Y de esto no se han encontrado más. De esto directamente es que está mal. O sea. Lo he puesto yo mal. Yo me lo volvería a leer entero. Y lo intentaría resolver ahora ¿eh? Porque creo que aquí están todos los fotogramas. Pero no los estoy poniendo bien. A ver. La secretaria del célebre hombre de... Joder. Mocos. 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 A ver. Ahora sí. La secretaria del célebre hombre de negocios. Elvis Calvo. Asegura que unos intrusos irrumpieron en el despacho de su jefe. Y lo tiraron por la ventana. Vale. Esta es un poco la explicación básica. Después tenemos a Michael Hall. Empleado de seguridad. Vi un sedán negro detenerse junto al edificio. De él salieron dos tipos. Uno de ellos con gabardina. Pasaron por delante de mí sin mediar palabra. Vale. ¿Y por qué se me han apagado los cascos exactamente? Se me han apagado los cascos de... De escuchar los cascos. Los cascos de escuchar cosas. Macho. Es que... ¿Qué pasa hoy? Déjame jugar. Puto ordenador y putos mocos. Hijos de puta. A ver. Por favor, Didac. Relájate. Esto se te está yendo de madre. Vale. Eso, ¿no? Un sedán rojo. Perdón. ¿Un sedán negro? Sí. Un sedán negro. Es que he visto en la... La gabardina esta. Eh, vale. Bla, bla, bla. Esto no es correcto porque pasaron por delante sin mediar palabra. Y esto parece que están parados aquí. Es que no tengo ni idea, tío. Es un puto fotograma. No hay movimiento. Irene Brown, secretaria. Hoy en la ascensoria al girarme vi dos tipos de aspecto siniestro. No parecían ir armados, pero me dejaron claro que no... Que me matarían si se... Si me interponían su camino. Aquí se ve armados, así que esto no es seguro. ¿Y esto qué llevas tú aquí? Ah, no. Es la barandilla. Vale. Vale. Mocos. Dios santo, hoy como estoy, eh. Señor putofiter. El director de la mierda esta. Podría tratarse de un robo. Elvis tenía una caja fuerte en su oficina. No sé lo que guardaría dentro. ¿Y por qué no lo miras? Puto, inves... Basta, por favor, relájate. ¿Esto qué es? ¿Este qué hace? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? No sé qué es esto. Ay, Dios mío, eh. De verdad, eh. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, eh. Esto es el mismo fotograma, pero saliendo con la chaqueta puesta. Señor Gaines. Steven Gaines. Un empleado de limpieza. Sí, vi un par de idiotas, pero no recuerdo qué hora fue. De hecho, me enteré del incidente más tarde. Y señora Calvo. Esposa de la víctima. Elvis tenía muchos problemas, pero prefería no hablar de ellos. Yo sabía, de todos modos, que había gente interesada en arrebatarle el negocio. Y que él los sobornaba para quitárselos de encima. Vale, y dice algo de la hora en algún lado. Oye, el ascensor nadie dice nada de la hora. Así que lo primero yo diría que es esto, ¿no? A ver, dirá que una cosa, ¿qué coño vas a estar exponiendo esto aquí? Si están claramente saliendo del edificio, no entrando. Entonces este fotograma no puede estar aquí. Vale, pasaron. Pero, joder, con los mocos. De verdad, me estoy poniendo muy nervioso, tío. Porque es que ha sido ponerme a grabar y que vengan todos. ¿Qué cojones, tío? Hostia, es que no se puede ni grabar en Padden. Y encima es que tengo que grabarlo ahora. Porque es que tengo que subirlo hoy. Entonces me toca mucho los huevos. Pero bueno. Ya lo siento. Lo siento por mí, sobre todo. A vosotros la suda. Tres pares de cojones. Pero es que yo tengo que estar todo el rato cortando mierdas de cuando me suena la nariz, ¿sabes? Mucho ya, ¿eh? Llevo muchas sonadas de nariz. Oí el ascensor y al girarme vidos tipos de aspectos siniestros no parecían ir armados. Bla, 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 bla. Oí el ascensor y al girarme vidos tipos... O sea, que no subieron por las escaleras. ¿Me estás diciendo? ¿No? Oí el ascensor y al girarme vidos... No parecían ir armados. Dejaron claro que me matarían. No sé. No sé. No sé qué puede faltar aquí, la verdad. Así que vamos a dejarlo. Y esto lo he perdido por gilipollas. Vale, muy bien. Estupendo. Maravilloso. Putos mocos de verdad, ¿eh, tío? De verdad. Terminamos el día. Ay, Dios mío. Qué asco, loco. Qué puto asco. Ahora me tomaré una pastilla de alergia. A ver si me ayuda, Nacho. Porque esto es horrible. El impuesto por la recogida de basura aumenta un 25%. Madre mía. El equipo de hockey sobre hielo de Fribourg en Wilga. Tres meses sin cobrar. Estupendo. Descubre un icono de Cristo en los cimientos de un templo budista. ¿Y a ver esto? Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Vale. Quiero decir... No entiendo esto, la verdad. No entiendo por qué me lo dice esto. ¿Por qué me está diciendo que voy mal con esos? Me la suda si voy mal. No es cosa tuya, cabrón. ¿Qué es esto, Martín? ¿Crees que eso va a cubrir el café? Buen Dios, Jack. Debería ir a caer. No te preocupes, Martín. No importa qué tipo de negocio estás haciendo. Aunque en un segundo pensamiento, scratch eso. Estoy muy interesado en tu negocio. En realidad, por eso estoy aquí. ¿Tienes muchas conexiones? Uh... Depende de lo que necesitas. Yo quiero mantener mi trabajo. Tengo más cinco años en mí, al menos. Quiero demostrar que mi desmiso es ilegal. ¿Tienes alguien que puede ayudar? Uh, Jack, ¿sí tú quieres que se involucra en esta... ...la lucha? Martín, no... ¿Tienes una nueva jugada? Oh, te lo he visto, Martín. Justo como un adolescente. Siempre en el movimiento. Sí. Hola. ¿Es este señor Boyd? Llevo que lo he checkedo, ¿quién es esto? ¿Y dónde te obtienes mi número personal? Um... Cuando trabajas en el oficino de la asociación, no es demasiado difícil encontrar un número de teléfono. El oficino de la asociación. Just un segundo. Martín, salgo. Necesito tomar esto. Pero, Jack, es mi oficino. Bien, bien, entiendo. Voy a tomar un alzado. Como tu pequeño problema, Jack, creo que podemos hacer algo. Dime un par de semanas. ¿Vas? Jack, lo que te preguntes es... Sí, bien, entiendo. Ahora, salga ya. No, no, no. No, no. Lo que te decía. ¿Qué es lo que te llamaba? Yo, um... Mi nombre es Lana. Lana Berman. Soy la deputación de la asociación de Freeburg. Bueno, una de las deputaciones. No incluso la primera deputación de la asociación de la asociación. Para decir la verdad. ¿Qué es lo que te llamaba? Um... I don't know how to say this, Mr. Boyd. You see, Mr. Boyd, I'm in line to be the next prosecutor of Freeburg, and apparently that's happening quite soon. Soon? Shia Broom was just re-elected for a new term. Yes, but she'll be resigning in February. She's... She's suffering from a heart condition, so she's chosen a replacement to carry out her term. And she chose me. You have no idea of the scandal, Mr. Boyd. I've only been at the prosecutor's office for half a year, and she chose me. It's incredible. That really is unbelievable, Ms. Berman. But what's it got to do with me? Well... I understand how this call would seem strange to you, Mr. Boyd, but Mrs. Broom said she... Well, she said that you have a lot going on, but you're the most honest official in the city. And if I really want to change the city for the better, and I swear that's what I want, then I should meet you. I'm afraid Mrs. Broom was exaggerating. Oh, believe me, Mr. Boyd, Mrs. Broom is not one to exaggerate. I... I'm sorry, Mr. Boyd, I need to run. Do you mind if I... Well, if I call you later? Do I mind? Hmm, let me think. No, I don't mind, Ms. Berman. Thank you. Thank you, Mr. Boyd. What? What? Like if it were his office, eh? Madre mía. Numata no ha venido a trabajar. Numata es la que acabo de... de... de pillar. La que acabo de contratar. La última que he contratado. Mi hijo ha tenido un accidente de coche. Los médicos están luchando por su vida. Hoy no estoy para trabajar. ¿Me da el día libre? Mira, vete. No me toquen los huevos. Vale. Vale, 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 vale. Deja de pensar un momento. Porque... Es que no sé, tío. Ir al mapa. Que sepas que no estamos satisfechos con la eficiencia. Bla, bla, bla. Vamos a recortar presupuesto. Oye, deja ya de echar peña, loco. ¿Qué cojones te pasa? Doscientos... Maza. Lo siento, Maza. Basta ya, ¿no, tío? Madre mía, vaya recorte. Vamos a solicitar una plaza de gente. Ahora que he recortado es un buen momento para solicitarla. Pero coño, me está recortando un montón, ¿sabes? Pelea, centro urbano. A ver. El ruido de un camión de la basura despertó a un vagabundo que dormía en un banco cercano. El sin techo se enfadó y fue a reprender al conductor del camión, tras lo cual no tardó en producirse una pelea. Pues vamos a enviar a Orion, bla, 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 bla. Venga, para allá vais. Y yo, a solarme de nariz. Creo que voy a llamar a este capítulo, Mocos. Porque es lo único que está viendo. Robo, Parque de los Deseos. Jos, José, Mumay, Mumau. ¿Qué cojones es Mumay? ¿Qué cojones? Denuncia haber sido víctima de un carterista en el parque. Le han robado la cartera, unos documentos y un reloj de los caros. Seguro que ha sido ese mocoso pelirrojo. J pelirrojo, no me jodas. Se ha restregado contra mí. Cosa mala. O sea, J pelirrojo tiene unas clases, un cursillo de cómo ser feliz y de cómo ser mejor persona. ¿Por 3.000 euros era? No sé, una barbaridad. Qué maravilla. Vamos a enviar a esta gente. Quizás sea una falsa alarma, no lo sé. No, porque la han robado, o sea que no puede ser. ¿Qué tal la pelea del vagabundo y el basurero? ¿Todo bien? Perfecto. Pues para casa, gente. Ay, Dios mío. Entre el ayuntamiento y el tío ese. No me acuerdo del nombre ahora. Los Ant. Me cago en la hostia, eh. A ver, el parque de los deseos. Sentado tranquilamente en el banco hay un pelirrojo que concuerda con la descripción. Pero un poco más lejos hay una mujer forcejeando con un joven encapuchado que grita tirándole del bolso. Ir enseguida donde el pelirrojo del banco, ir corriendo donde la mujer con el joven encapuchado, mantener atento, mantenerte atento a los dos sospechosos. Hostia, ¿ve a por el encapuchado o no? A ver, hay una mujer forcejeando con un joven encapuchado. Le grita tirándole del bolso. Quizás están muy enamorados. Es que mantenerte alerta. El encapuchado ve a la policía e intenta escapar. Se tropieza y se le caen del bolsillo varias carteras y joyas. Acercarte al banco y golpear al pelirrojo en la cara. Disparar al joven que huye con el taser. Intentar atrapar al joven a la fuga. Dale con el taser ahí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vale, fraude. Área residencial. ¿Qué tenemos? Hola, un abogado llamado Donald Horton Jr. se puso en contacto conmigo y me dio una noticia maravillosa. Resulta que soy un pariente lejano de un príncipe nigeriano que ha muerto hace poco. Y me dejó 15.000 millones de dólares. Solo tengo que pagar 20.000 dólares en lingotes de oro para abrir una cuenta. Y recibir el dinero. Pero me fijé que el abogado lleva pistola. Así que he decidido no arriesgarme y pedir una escolta policial para asegurarme de que todo vaya bien. ¿Y una escolta policial significa llevarte cuatro policías? Voy a llevar a los mejores porque creo que va a salir mal la cosa, pero bueno. No sé, macho. Tengo miedo. ¡Corre! ¡No! Dios, el ayuntamiento ha hecho repintar una pared a unos gamberros. Si la policía no puede hacer su trabajo de manera oportuna y enviar a esos delincuentes a prisión, puede pasarse el turno limpiando la pared. ¿Qué coño me dices? Vamos a enviar. Vale. ¡Uf! Justísimo. Escándalo público. Parada de autobús. Es evidente que Philly Sembery está fuera de sí. Esa gilipollas ha sacado una... Ha sacado su picha floja. Era un autobús abarrotado, abarrotado, no sé hablar, y se ha puesto a darme toques con ella. Maravilloso. ¡Dios! Me ha dado tanto asco que me he puesto a gritar. Entonces varios de los hombres que estaban en el autobús han cogido a ese pervertido y lo han puesto contra el suelo. Envía a Kochi y a Asano. Tenemos el fraude. O sea, el informe. Del fraude, perfecto. ¿Es el príncipe nigeriano? Bueno, adiós. Cerramos. Y esperamos. Claro, ponme dos cosas a la vez. ¿Por qué no? Viva todo. Escándalo público. Tenemos el informe del tío de la picha floja. Perfecto. Puto cerdo. Tenemos una venta de estupefacientes. Venga, ponme más. Ponme más. Ponme, claro que sí. Ponme más. Tú puedes. Puto juego. A ver, vamos a por este. Roba aparcamiento. Un testigo ha visto a un hombre en una camioneta. Cruzando calle abajo y parando ante cada coche aparcado para sacarles el combustible con un sifón y ponerlo en unos depósitos de repuesto que llevaba en la parte de atrás. El transeúnte se le ha acercado, pero ha salido corriendo cuando ha visto que llevaba un arma. Si hay un arma por medio, mejor enviáralo. Es que esto lo ha hecho. Esto lo ha hecho el juego a propósito para joder, básicamente. Es que no me jodas, tío. Tú crees. Mira todo esto. Venta de estupefacientes. Atraco manormado. Robo de coche con violencia. Agresión con arma letal. Cómeme los huevos. Es que no me jodas, tío. Pero qué cojones. Mira, falsa alarma. Es que ni me lo voy a leer. Esto da puto. Ah, es que esto es súper en plan... Qué cojones, tío. Se ha avistado al sospechoso. Está agachado junto al coche de alguien. Un extremo de la manguera está en el depósito de combustible y el otro en la boca del sospechoso. Al parecer está intentando succionarlo. Acercarle por detrás y encender una cerilla para verlo mejor. Preparar un arma y comenzar a acercarte al sospechoso. Sacarte esto de la boca y pon las manos en alto. Al menos el policía rápidamente saca un arma de su pistolera trasera. Dispara sin apuntar siquiera y falla. Disparar al depósito de combustible y disparar al hombre. Bien, ya está. Claro, vamos a explotar un coche. ¿Por qué no? Estamos para eso. Y después tenemos también otra cosa mierda de estas. Voy a solo verlo. A ver, tenemos una agresión con arma letal en un club gay. Durante una actuación alguien comenzó a lanzar insultos racistas al cantante negro. Y luego disparó varios tiros con una pistola. El pánico se ha apoderado de la sala y todo el mundo corrió hacia las salidas. Vale, a ver si pueden volver más policías. Lo dudo. No da tiempo. No da tiempo. Vale, pues vamos a enviar a lo que tenemos. Cochi, Asano y un furgon policial. Venga, mucha suerte. No, pues nada. No vayáis. Vosotras mismas. Vosotros os perdéis. Perfecto. Un día perfecto. Hay como 15.000 millones de muertos. Ya, conducción bajo los efectos de alcohol o drogas. Centro urbano. Un trasfondo hay formado de un sedán oscuro que se ha saltado un semáforo a toda pastilla y haciendo beses. O va borracho o colocado. He pensado que les gustaría saberlo. No, no me interesa. Y te vas. No, ahora que ya tengo más. Vale, vamos a enviar a todo el mundo. Doble homicidio. Informe. Uh. El del supermercado del capítulo anterior, ¿os acordáis? Vale, a ver. Pillo unas birras. Se fue corriendo. Ah, esto es el final. Me falta uno, ¿eh? Me falta uno y quizás habrá que ordenar a algunos. Pero bueno, por ahora casi he hecho eso. Perfecto. Ay. Voy a sonar a mi nariz. Hace rato que no lo hago. A ver, la conducción bajo los efectos de alcohol o drogas. Un coche patrullo ha alcanzado el sedán. Que va haciendo eses peligrosamente por toda la calzada. Para el motor inmediatamente. Seguir detrás. Echar al sedán a la acera. Seguir detrás por ahora. El sedán se mete pronto en un parking subterráneo. Decirle al encargado que bloquee todas las salidas. Seguidlo. Ir por el otro lado. Cerramos todo. A ver. Maravilloso. Vale. Nos llevamos las drogas. Y listo. Día terminado, tú. Espérate, perdón. Estaba recogiendo el mando que se me había caído. Vale, termina el día. Listo. Perfecto. Maravilloso. Además, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, adiós.